Ok, bueno, así que bienvenidos en RZ Radio. Bueno, así que te invito a que te suscribas en nuestro canal RZ Radio TV en YouTube y activa esa campanita de notificaciones para estar más pendiente de nuestros contenidos y apóyanos dando un like y compartiendo. Así es, Carlos. Esta semana estaremos debatiendo sobre los artistas o cantantes que desilusionan o sorprenden a sus fanáticos. Así es, señores. Bueno, esta semana tenemos una noticia fresquita. O sea, el 26 de marzo, el domingo pasado, aquí en Roma se presentó Don Medardo y sus players. Pero la noticia impactante es que durante el show, mientras ellos estaban cantando, se cayó la tarima, señores. ¿Qué pasó? En el momento hubo un poco de pánico, pero los cantantes se tranquilizaron, la organización también tranquilizaron a los fanáticos, pero no importó lo que haya pasado, ellos cogieron, quitaron toda la tarima que se había destruido abajo de ellos y cantaron en el suelo, o sea, en el piso, sin tarima, sin nada, pero no desilusionaron a sus fanáticos. O sea, quitaron la tarima propia. Sí, había una tarima, o sea, así de, como de madera. Ya. Cogieron, quitaron todo lo que se había roto. Ellos mismos. No, 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 obviamente la organización, ¿no? La organización quitó todo eso y los cantantes se presentaron sin defraudar un solo fanático. ¿Qué piensan de esto, muchachos? Pero la cuestión es de esta, ¿la quitaron porque los artistas, la orquesta decidió que lo quitaran para ellos cantar o...? Claro, porque ya se había roto, entonces si no quitaban eso no podían presentarse. Claro, ellos tranquilamente hubieran dicho... Claro, sí, se rompió, me voy. Nosotros no presentamos, no es las condiciones perfectas para trabajar. Como muchos lo hacen. Porque al final un artista, o sea, tú digamos estás, son 200 personas, digamos, están atrás, no avanzas a ver el artista. Pero lo importante para el fanático es que ya está el artista acá en Europa. Y escucharlo. Que quién sabe cuándo regresará, si tendrá la oportunidad de verlo. Es muy dificultoso, claro. Pero espérense que les voy a dejar ver el video en este momento, aquí en pantalla. Que quién sabe cuándo regresará, si tendrá la oportunidad de verlo. Ay, hostia, eso está duro, oye. Sí. Ah, mami, ahí sé. Para que vean, pero miren la profesionalidad y sobre todo la humildad de estos cantantes porque aquí les voy a poner otra foto donde se les ve todo el video que ellos ya están cantando. Wow, muy profesionales. Profesionales y humildes más que todo. Exactamente. Porque si era otro se hubieran... Exactamente. Y ellos tienen una trayectoria muy larga. Al menos Don Medardo tiene una trayectoria muy larga como cantante. Él es uno de los cantantes más famosos en Ecuador. Cantantes nacionales. Sí, menos mal fue también empático con los fanáticos, ¿no? Porque al final, como dijimos antes, ellos pudieran haber dicho, no, tú no nos presentamos en estas condiciones y nos vamos. Y nos vamos. Eso me recuerda, muchachos, de en un video que yo ya había visto que se había vuelto viral. Se hizo una tendencia total ese video. ¿Cuál? El de Alejandro Sanz. Ay, sí, cuando se cae el guitarrista, Alejandro Sanz lo quiere levantar y él se queda ahí en el piso tocando y él como, bueno, quédate ahí. El guitarrista se queda y le hace así, no, 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 espérate. Sí, déjame, déjame, sí, porque él se había acomodado para seguir y Alejandro quiso levantarlo y el otro, no, 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 no. Y bueno, y Alejandro lo miró como, ah, bueno, quédate ahí. Quédate ahí, sí, sí. Sí, siguió cantando, pero después, cuando casi ya terminó la canción, él regresa a verlo. Sí, claro, preocupado, claro, porque se quedó con la preocupación. Pero miren, o sea, esta humildad de estos artistas a mí me encanta. Pero... Profesionalidad también. Claro. Pero siempre en este verano, aquí mismo en Roma, que fue uno de los eventos muy grandes, porque vino Ricardo Arjona para Italia, se presentó en Milano. Claro. Ya una vez había decidido anular el concierto, porque obviamente por COVID, y ahí está completamente justificado. La segunda vez no se presentó, dijeron que habían problemas técnicos, problemas en la tarima, problemas acá, ya. Pero tú no sabes el gentío que había allá afuera, gente que había venido de todas las partes de Italia, e incluso desde las Islas Canarias, desde Francia, de todo lado. Y sinceramente, todos los fans quedamos, porque yo también estaba ahí, y me incluyo, desilusionados. Sí, sí, porque ellos salieron con la cuestión de que la tarima no funcionaba, que esto, lo otro. A dos horas del concierto. Sacaron mil excusas y hasta los mismos de la organización que estaban ahí decían, no, pues nosotros le estamos también dando la disponibilidad de un otro puesto para que él cante su presentación. Y él como que se negó, o sea... Sí, no hubo respeto por la fanaticada. Pero, ¿por qué? Tiene que haber habido un... ¿por qué? Dicen que atrás de todo esto hay que si tú no vendes un top de taquillas, entonces el cantante no se presenta. Pero a mí me parece una falta de respeto bien grande, porque, ¿sabes? La gente hace muchos sacrificios para ir a verte. Tal vez tienes que comprar una taquilla que cuesta cara, uno. Dos, tienes que tal vez pedir permiso en el trabajo, ¿no? Para poder ir a presenciar este evento, este show. Viajar de donde estás. Viajar de donde estás, que tú tantas veces, qué sé yo, coges un tren, vas al concierto y tienes el tren a la salida del concierto para regresarte a tu destinación, ¿no? Claro. Y porque eso fue historias de mucha gente, porque nosotros estuvimos ahí y escuchamos muchas historias, muchas experiencias que tuvieron las personas para poder ir a ese día a ese concierto aquí en Roma y el que no se presentara. Sí, sí, yo también pienso que habrá sido una cuestión más que todo porque no avanzaron a vender todas las taquillas o... Porque estos casos suelen pasar muy a menudo. Yo he escuchado muchos casos de artistas que han también cancelado ya lo último por eso. Sí, como el último caso que pasó de Drake, ¿no? Él tenía un concierto en Brasil, ¿no? A pocas horas lo canceló. El equipo de sonido dijo, el equipo de él dijo que eran problemas de sonido, de audio, bueno, problemas técnicos. Pero se llegó a saber que eran problemas porque él se había presentado días anteriores en Argentina y había tenido unas críticas muy fuertes, ¿no? Entonces, debido a eso, parece que él canceló este concierto en Brasil y la prensa le dio críticas muy fuertes. Le dijo que era una persona muy irresponsable, que no debía haber hecho eso porque había gente, tanta gente que lo esperaba. E incluso hubo un comentario personal, que esto yo no sé si es un rumor, una especulación de que él había dicho, ellos no son, no saben cantar mis canciones. Pero, o sea, si es un cierto, o sea, tendrías que ser bien estúpida. Exactamente, exactamente. Para mí que se fue de ofendido, no sé qué lo habrán criticado en Argentina, pero se fue de ofendido y no quiso presentarse, no sé. Puede ser. Seguramente, seguramente. Porque como tú dijiste, escribo que esa gente no... No sabe cantar mis canciones, sí. ¿Sabes lo que pasa? O sea, es propio denigrante lo que le está diciendo. Claro. A los mundos sudamericanos. Exactamente. Es que ¿sabes lo que pasa? Que, o sea, yo pienso que si tú haces un concierto y tú como organizador no avanzas a vender las taquillas, que eso no es problema ya ni del público, son problemas tuyos. Porque tú eres tú el organizador. Si ya pierdes, pierdes, eres tú porque eres tú. Sí, pero discúlpame, el artista, si ya se empeña con sus fanáticos, tiene que presentarse así hay en diez personas. ¿Sabes por qué? Porque eso habla mucho de ti, de tu palabra, de tu honor. Claro, yo voy a esto. Yo, o sea, un poco salgo a la defensiva de ellos porque puede ser que yo como organizador no llegue a vender las taquillas que tendría que haber vendido. Pero no es el problema del fanático. Pero, no, no es problema del fanático ni del artista tampoco. Entonces, si yo hablo con el artista y digo, mira, yo no avancé a vender, entonces yo no tengo la plata completa para pagarte. Eso quiere decir que tú como organizador no vales como organizador porque tú no tienes que estar esperanzado de las taquillas. Tú no hagas más un contrato como cantante con esa persona, pero hay personas que también compraron esa taquilla e hicieron esfuerzos para estar ahí, ¿no? Sí, pero si el cantante viene, digamos, métele un ejemplo, viene por diez mil dólares, ¿no? O ejemplo, digo, diez mil dólares. Y yo como organizador digo, mira, no tengo. Te vas a presentar. Bueno, también es un trabajo, pero bueno, ahí están muchas cosas atrás. Porque atrás del cantante está el manager, están los que lo llevan, están tantas cosas. Pero discúlpame, esto no lo puedes saber a una hora de presentarte, ¿no? Es que muchos, muchos, muchos lo hacen así. Y te meto un ejemplo que aquí hace mucho tiempo hubo un problema así mismo aquí en Roma. Ya. Hubo un problema así mismo que hicieron el mega bachatazo, me parece que era. Ya. Trajeron a ni sé cuántos bachateros y nunca se presentaban porque no había la plata, no había nada. Bueno, eso me parece una vergüenza también para quien organiza, pero bueno, yo estoy muy contenta y muy orgullosa de estos cantantes ecuatorianos que pusieron el nombre bien en alto del Ecuador y de la humildad y de la profesionalidad. Un aplauso para Don Medardo y sus players. Un aplauso para Don Medardo y sus players.